Música Buenas noches televidentes, les damos a todos y todas la bienvenida, gracias por dejarnos ingresar hasta sus hogares esta noche con el programa Cotopaxi al aire. El día de hoy hablaremos sobre un tema sumamente importante para nuestra ciudad y es la recolección de basura. Para ello nos acompaña esta noche la ingeniera Diana Cañar, ella es gerente de Epagal, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación. En estos últimos días llegó un nuevo vehículo hasta Epagal, ¿cuál es este? Buenas noches. Un saludo cordial agradeciendo la invitación. Obviamente para nosotros como empresa ha sido un trajinar largo la adquisición de este nuevo vehículo. Es un vehículo que su costo es más o menos 410 mil dólares, un vehículo que viene desde Europa. Por lo tanto pueden imaginarse el proceso que llevó traer este vehículo y realmente va a servir muchísimo para lo que es el servicio de la recolección de basura en el sector urbano. Es un vehículo de carga lateral, es decir, que este vehículo está especializado para recoger los contenedores. Sí, son vehículos que es un sistema europeo también que obviamente únicamente con el accionar de un botón, con el robot de la parte electrónica, levantan contenedores de aproximadamente 2.400 litros, que es lo que lleva cada uno de los contenedores. Entonces un carro aproximadamente 100 toneladas puede cargar tranquilamente en un día. Entonces ayuda muchísimo en el trabajo porque imagínense lo que sería recolectar de toda la tacunga a pie de vereda de casa en casa a la basura. Realmente se necesitaría muchísimo personal, pero obviamente también este vehículo es una inversión alta y que se opera con dos personas, un ayudante y el chofer. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos limpiar la ciudad en una noche, que la tacunga ya está súper grande. ¿Este vehículo va a recorrer la ciudad todos los días o se van a especificar ciertas rutas? Bueno, son tres vehículos que ya teníamos en total. Como la tacunga conoce, teníamos únicamente uno que también fue adquirido en esta administración municipal. Hoy ya tenemos tres. Ha sido reincorporado también el vehículo de GlobalPars contra el pago de medio millón de dólares que hizo la empresa. Y obviamente estos tienen sus diferentes rutas. Tenemos las rutas en la mañana, que es una ruta, y en la noche que van a haber dos rutas. Entonces obviamente esto va rotando. Cada vehículo tiene dos choferes porque se trabaja en dos turnos. En la mañana y en la noche que ingresamos al centro, esto debido al tráfico. ¿Soluciona esto sí de alguna manera el problema de la basura en nuestra ciudad? Bueno, el problema de la basura en la ciudad más es cultural. Porque obviamente puede, ahora ya está la mejor tecnología, tenemos 533 contenedores. Adicional, se está adquiriendo contenedores para el sector rural. Hay ya suficientes vehículos. Darles la buena noticia que en 10 días ya nos llega el vehículo lavador de contenedores. Desde lava, desinfecta, desodoriza. Pero de nada sirve que yo le pase lavando, desinfectando y desodorizando a un contenedor. Cuando a los 10 minutos viene una persona con la basa de comida o de mariscos y la roja en el contenedor. Entonces realmente para mí el problema que tenemos aquí en La Tacunga es cultural. Y es poca gente porque la mayoría cumple. Usted ve que por ejemplo en el casco colonial casi siempre permanece limpio. Y es porque la gente cuida, colabora, limpia el frente de su casa, coloca la basura dentro del contenedor. Pero hay gente que les manda a los niños de 7 años, a las personas de la tercera edad, les manda a dejar la basura. Entonces obviamente no avanzan a levantar la tapa y algunas que no se accionan el pedal. Entonces realmente sí es un problema cultural. Pero yo creo que La Tacunga poco a poco va a ir cambiando su forma de parecer. Sobre todo tienen que estar conscientes que cuidar el ambiente de nuestros hijos, esa sí es la mejor herencia. Ya vamos a hablar más adelante un poco más sobre algunos desmanes que ha habido respecto a contenedores. La gente que no sabe de alguna forma cómo se administra, cómo se recicla la basura. Y pues ha habido algún tipo de problemas en nuestra ciudad. ¿Han llegado más contenedores, ingeniera? Sí, justamente llegaron 113 contenedores metálicos confeccionados justamente de la empresa Novacero, que fue la ganadora mediante el catálogo electrónico. Entonces esto también va a permitir que nosotros ampliemos nuestra zona de contenedorización. ¿Cómo se van a distribuir? Van a las zonas urbanas consolidadas, es decir, donde hay más población. Por ejemplo, la ciudad de la Patria, la ciudad de la Cocha Norte. También se va a contenedorizar la calle 10 de Agosto, parte de San Felipe. Entonces se va a ampliar la zona de contenedorización. Y no lo hemos hecho todavía justamente porque esperábamos que llegue el vehículo, que estimo yo que en esta semana ya el GAT municipal hará la entrega a la empresa pública. Sin embargo, nosotros ya hemos capacitado durante todo este mes de enero a los choferes, porque no son vehículos sencillos. Son vehículos que, aparte de que el conductor debe conducir el vehículo, obviamente, también tiene que manejar el computador, que en este caso es un cerebro que maneja toda la parte que acciona el robot. Y son realmente vehículos muy delicados. Por eso es que nosotros hacemos una prueba psicológica, una prueba porque tienen que estar, los choferes tienen que tener un tipo de resiliencia, tienen que saber manejar, en este caso, eventos adversos, ¿no? Por ejemplo, usted pudo haber visto la anterior semana en Quito que un carro de estos mató a un ayudante. Entonces, realmente no pueden ingresar personas que no estén capacitadas a esto. Tienen que saber manejar. Entonces, obviamente, sí es una tarea difícil, pero creo que vamos a salir adelante con este nuevo vehículo. Ingeniera, ¿cuál es el costo mensual de mantenimiento que requieren estos vehículos? Más o menos se gasta de 4 mil a 5 mil dólares en los vehículos, realmente mensual. Entonces, realmente sí es un costo alto, pero no se compara en nada a lo que antes pagaba EPAGAL y que ahora estamos pagando incluso esa deuda. Más o menos se gastaba más de medio millón de dólares, cerca de un millón de dólares por año a una empresa tercerizadora. Entonces, esos recursos ahora se invierten adquiriendo nuestros propios equipos y nosotros estamos dando el servicio y creo que nadie podrá quejarse porque no pueden decir es que antes no pasaba esto. Yo tengo más de 3 mil fotografías de que antes también había desbordamientos, porque tranquilamente una fiesta en una casa puede colapsar un contenedor, porque ahora usted conoce, toda la gente está utilizando desechables y los desechables realmente están colapsando los contenedores. Entonces, pasan casos fortuitos, pero obviamente ya hemos podido manejar la situación. Creo que a partir de julio que se cambió de personal, se trajo al personal justamente de Autec para que se haga cargo del mantenimiento. Incluso esto ha permitido que nosotros ahorremos muchísimo en el mantenimiento. Quédense junto a nosotros, televidentes. Ya volvemos después de una breve pausa publicitaria. Confía su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, Atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Cermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confía en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. El Cantón Latacunga tiene hermosos parajes, que son una muy buena opción para disfrutar del feriado de carnaval. Uno de ellos es la Parroquia Belisario Quevedo, que ha preparado eventos para que todos los latacungueños nos quedemos en nuestro cantón. Lunes 11 de febrero, Feria Gastronómica. Martes 12 de febrero, Desfile de la Interculturalidad. Concurso de danza, en el que se premiarán a los tres primeros lugares. Les esperamos para vivir un carnaval en familia, con paisajes únicos, para que propios y extraños disfrutemos de nuestras tradiciones. Mario Ataballo, presidente del GAT Parroquial de Belisario Quevedo. Nuestra provincia es dinámica, comercial, laboral y en constante desarrollo. Se hacen obras, se organizan eventos, hay empresas y emprendimientos, y es necesario publicitarlos para que la ciudadanía los conozca. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Ya que un gran negocio sin una buena publicidad, deja de serlo. Ambasodas, somos una empresa productora de bebidas con amplia trayectoria en el país. Pasión, compromiso, trabajo en equipo e innovación, nos hacen gente de excelencia. Ambasoda, nuestros productos marcan la diferencia. Fruki Soda, la otra, espera grandes sorpresas de Ambasoda, el color de la sed. www.ambasoda.com Continuamos con el programa del día de hoy, nos acompaña la ingeniera Diana Cañar, ella es gerente de Epagal. ¿Cómo está la situación con los contenedores de plástico, ingeniera? Bueno, darles la buena nueva aquí a La Tacunga, realmente sí ha sido un dolor de cabeza, especialmente para la empresa Epagal, porque fue un impacto hasta psicológico a la gente, porque las personas dijeron que eran muy altos, que no llevaban tanta basura, que obviamente sabemos que no se accionan los pedales, y como nos ofrecieron en una propaganda que iban a hacer cero olores, y todo eso no fue verdad, entonces obviamente nosotros hemos tenido que asumir todo ese costo social, porque la gente era contra Epagal. Entonces decirles que no se canceló realmente la totalidad a estos señores, entonces hay una cuenta por pagar de 262 mil dólares, eso todavía no se va a cancelar, y obviamente estamos esperando a ver qué dice el juez, y tenemos problemas en la ciudad, como ustedes conocen, hay gente antisocial, creo yo, porque encienden los contenedores, los rompen, a propósito pudieron observar a la gente con un taxi, hizo volar dos contenedores, entonces realmente ahora la gente se da cuenta de que lo más lógico es que los contenedores sean metálicos, y es metálico lo que esta gerencia, en este caso, ha recomendado que se adquiera por parte del municipio. ¿De pronto cuándo se sabrá la sentencia, ingeniero? Bien, esperemos a ver qué es lo que sucede, porque está en la fiscalía, ustedes conocen, hay un juicio penal en contra del exgerente por tráfico de influencias, entonces realmente es un proceso que se ha demorado, pero nosotros como empresa, ese dinero tenemos en la cuenta de la empresa, y no se ha cancelado a la empresa Contenur, porque adicional hay unos problemas internos en Contenur, entonces realmente sí estamos nosotros contentos, no porque a la final no hemos cancelado, es decir, no se han gastado los recursos de los latacungueños, porque ustedes conocen que únicamente estuvo cancelado el 20% de esos contenedores, entonces sí fue una solución, también hay que reconocer, fue una solución momentánea, porque en caso de que no existían esos contenedores, Latacunga hubiese quedado peor de lo que quedó cuando nos quitaron a medianoche todos los contenedores al amanecer de un día sábado. ¿Y que además eran rubros altos? Bueno, eso sí, ya Dios juzgará, como dicen, para eso está la Contraloría, está la Fiscalía, pero al menos en esta gerencia las cosas han sido transparentes, y adicional que ni siquiera nosotros hemos decidido a qué empresa comprar, como ahora ya está en catálogo electrónico los contenedores metálicos, tanto de 2.400 como de 1.300 para el sector rural, nosotros únicamente lo que emitimos es la orden de compra, y el CERCOV es el que decide a quién va a adjudicar. Ingeniera, ¿qué ha ocurrido respecto a lo que precisamente usted mencionaba, de que ha habido daños en los contenedores, se han incendiado, les han golpeado con los vehículos, ¿se tiene indicios de alguna manera de quiénes pueden ser las personas? Bueno, nosotros hemos puesto la denuncia en la Fiscalía, pero yo lo que digo es siempre que voy a un medio de comunicación, en la noche me tienen que quemar un contenedor, porque uno se va y se dice la verdad, y realmente, ¿qué más puedo decir yo? No puedo decir todo, estuvo color de rosa cuando la ciudadanía constató y vio, a mí me dejaron una empresa con 2.383 dólares, y hoy la tenemos con una liquidez por arriba de un millón de dólares adicional, hay gente que por ejemplo va por las comunidades diciendo, miren el dólar que están poniendo es para pagar la deuda o porque esto perdieron el juicio, a ver, la gente tiene que tener clarito, desde noviembre del 2013 no le cancelaron a la empresa GlobalPars, que era la que tenía 19 personas, la dueña de los contenedores, la dueña de los vehículos, pagaban combustible, pagaban mantenimiento, mientras tanto que en pagar todo el dinero que depositaba la gente se dejaron gastando, porque incluso había una deuda de 629 mil dólares a proveedores, y ahora el juez obviamente nos ordenó pagar 1.9 millones y lo estamos pagando, pero no de la tasa de 1 y 2 dólares, nosotros no hemos tocado ni un solo centavo de eso, porque esa tasa es una tasa que va justamente a lo que es inversión, es decir, se utiliza en lo que es el cierre técnico del botadero municipal, que debe ser construido posteriormente un relleno sanitario, y también en la contenerización de la basura del sector rural, ¿por qué? porque los mismos derechos que tiene el sector urbano, que está cancelando, también tiene que tener el sector rural, que también está cancelando, entonces realmente son cosas que la gente sabe, y uno cuando se les dice, inmediatamente reaccionan y resulta que aparece quemado un contenedor, entonces el daño no le están haciendo a Diana Cañar, no le están haciendo a Epagal, el daño le están haciendo a la Tacunga, pero también darles la buena noticia, que nosotros somos una administración responsable, y hemos asegurado todos los bienes de la empresa Epagal, es así que nosotros inmediatamente procedemos a hacer, en este caso el proceso, con la Fiscalía de la denuncia para que haga la investigación, y también con Seguro Sucre para que se haga la reposición del bien. Respecto al cobro del 1 y 2 dólares, ¿cuánto se ha logrado recaudar hasta el momento ingeniero? Hemos recaudado cerca de 200 mil dólares, esa es la cuenta que está, y yo siempre les he dicho, lo que ha aportado el sector rural, a veces no nos va a alcanzar ni siquiera para comprarle los contenedores, porque ustedes conocen que en el sector rural, únicamente paga por un predio, en el sector urbano sí tienen que pagar por todos los predios, pero también darles la buena noticia, que gracias a LEPCOS agradecerle infinitamente al ingeniero José Semanate, que creo que fue un clamor de toda la ciudad, de que se ancle a un servicio, ya se ha anclado al servicio de la luz, es decir, usted ya no debe venir a subir hasta el quinto piso, a hacer cola en Epagal, que no le atienden rápido, sino desde febrero del 2018, ya saldrá este pago en la carta de la luz, y realmente va a ser una ventaja, porque a veces más le cuesta el taxi, que cuesta un dólar 25, que irá a pagar la tasa de un dólar, entonces sí va a ser una ventaja para todos, porque adicional decirles que siempre deben estar pendientes, de cómo se gastan estos recursos, de tal forma que, los recursos que deposita la parroquia Pasto Calle, sean invertidos en Pasto Calle, y en la basura que genera Pasto Calle, los recursos que genera Poiló, igual sean en este caso invertidos en Poiló, caso contrario, cada quien tendría que hacerse cargo de su basura, entonces realmente todos somos responsables, usted cuando se va a hacer el cabello, cuando va a un médico, cuando va a un restaurante, cuando va a un mercado, se genera basura, toda esa basura lleva a Epagal, hasta el sitio que está ubicado en Inchapo, por lo tanto todos somos responsables, de que en Inchapo no haya impactos ambientales, por la mala gestión final de los desechos. Ya le damos detalles de este cobro, después de la pausa publicitaria. Confía su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas. Atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto. Cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico. Cirugía estética, Abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básicos Hermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confía en el Dr. Luis Muñoz, para cuidar su salud y verse cada día mejor. El Cantón La Tacunga tiene hermosos parajes, que son una muy buena opción para disfrutar del feriado de carnaval. Uno de ellos es la Parroquia Belisario Quevedo, que ha preparado eventos para que todos los latacungueños nos quedemos en nuestro cantón. Lunes 11 de febrero, Feria Gastronómica. Martes 12 de febrero, Desfile de la Interculturalidad. Concurso de danza, en el que se premiarán a los tres primeros lugares. Les esperamos, para vivir un carnaval en familia, con paisajes únicos, para que propios y extraños disfrutemos de nuestras tradiciones. Mario Ataballo, Presidente del GAT Parroquial de Belisario Quevedo. Nuestra provincia es dinámica, comercial, laboral y en constante desarrollo. Se hacen obras, se organizan eventos, hay empresas y emprendimientos, y es necesario publicitarlos para que la ciudadanía los conozca. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes, y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Ya que un gran negocio sin una buena publicidad, deja de serlo. Ambasodas, somos una empresa productora de bebidas, con amplia trayectoria en el país. Pasión, compromiso, trabajo en equipo e innovación, nos hacen gente de excelencia. Ambasoda, nuestros productos marcan la diferencia. Fruki Soda, la otra, espera grandes sorpresas de Ambasoda, el color de la sed. www.ambasoda.com Continuamos televidentes. Ingeniera Cañar, el acuerdo que se ha hecho para el cobro mediante la empresa eléctrica, ¿fue con el Ministerio de Electricidad o fue directamente con eléctrico? Bueno, fue una gestión realmente ante el Ministerio, también se reunieron los alcaldes a nivel nacional, porque esto no es solamente aquí en La Tacunga, es a nivel nacional, que se aplica en todos los cantones, se aplica con la tasa de consumo, se aplica en este caso una tasa de basura. Entonces, había una disposición del anterior presidente que decía que ya no se va a ayudar a los municipios. Entonces, realmente yo sí agradecerle infinitamente al presidente Lenín Moreno, a la señora ministra Elsa Parodi, a la ingeniera Esmeralda Tipán, la subsecretaria, y también al doctor Carrion, en este caso del Arconel. Ellos fueron los que prácticamente negociaron los municipios, la Asociación de Municipalidades del Ecuador con el gobierno nacional, y se llegó a un acuerdo de que durante tres años más se siga cobrando la tasa, en este caso la tasa de basura. Entonces, luego de la aprobación, nosotros vinimos a hacer la gestión aquí con el EPCOSA, y para qué me puedo quejar, realmente las puertas siempre han estado abiertas de la empresa eléctrica, realmente Pagal tiene vida gracias a la empresa eléctrica justamente, y el ingeniero José Semanate nos aprobó, y fue una ocasión propicia justamente cuando vino la señora ministra, que se realizó la firma del convenio, y como nosotros los latacungueños somos personas gratas, con la gente que nos destiende la mano, realmente nosotros hicimos un reconocimiento, y estamos apoyando la gestión, en este caso del gobierno nacional. Ingeniera, dado este acuerdo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Incrementa o reduce la recaudación? Bueno, se reduce la cantidad de recaudación, ¿por qué? Porque actualmente tenemos un catástrofe más o menos de 150 mil usuarios, y cuando usted pasa a el EPCO baja a 60 mil usuarios, ¿por qué? Porque hay gente que tiene, por ejemplo, tiene una casa y tiene cuatro o cinco lotes sin construir, si es que es en el sector urbano tendría que pagar de los cinco lotes, porque tiene que pagar de los cinco predios, si es que es en el sector rural únicamente de uno, pero en el campo la gente por lo general tiene, una casa nomás, ¿no es cierto? Pero pasa diferente en la ciudad, que hay gente que incluso tiene urbanizaciones, tiene ocho, nueve, treinta predios, y de todos tiene que cancelar en el sector urbano, pero el momento que ya pasa a la energía eléctrica, ya únicamente paga de la casa que vive, y si es que tiene, por ejemplo, en una casa tres medidores, es porque tiene tres actividades, una que tiene un local comercial, entonces el local comercial genera basura, tiene que cancelar, el departamento en que viven, tienen que pagar, y hay un departamento que arriendan, son casos fortuitos, pero realmente de lo que nosotros cobrábamos antes a 150 mil personas, hoy se va a cobrar únicamente a 60 mil personas, pero la ventaja es que nosotros como empresa no tenemos la capacidad de cobro, somos una empresa pequeña, somos ocho personas, de las cuales ahora están cuatro cajas en Epagal, y tres cajas en dos a veces, y a veces tres cajas en el municipio, siete personas, y realmente el único que queda sin cobrar es del abogado, entonces realmente si ha sido una situación difícil, no tenemos la capacidad operativa para cobrar, y por lo que esta gestión hizo la Asociación de Municipalidades del Ecuador, con el Arconel, con el Ministerio, ya se dio la facilidad de que durante tres años más, se siga aplicando en la tasa de electricidad, que ellos si tienen un porcentaje alto de cobro, porque el momento que usted no paga de la energía, le cortan la energía, entonces nosotros de lo que ahora tenemos una capacidad de cobro del 10%, pasaríamos como al 60%, entonces se compensa, y el momento que viene la Contraloría, usted le revisa la cartera vencida, porque no ha aplicado intereses, porque no ha aplicado coactiva, entonces todo ese trabajo de gestión de cobro, lo estamos traspasando a la empresa eléctrica, que obviamente tampoco su trabajo lo realiza en forma gratuita, nosotros pagamos una tasa por darnos recaudando, el anterior año, si no estoy bien o mal, mensualmente, Pagal pagaba el EPCO cerca de 20 mil, y a veces hasta más de 20 mil dólares mensuales, pero obviamente ellos, porque realizan su gestión de cobro, y nos ayudan a que de esta manera, podamos llevar proyectos en conjunto, mire, por primera vez creo que la Tacunga va a estar atendida en el tema eléctrico, todos envidiamos a otros cantones que prácticamente la noche la convierten en día, pero aquí en la Tacunga sí hace falta bastante lo que es la iluminación, y ahora vamos a trabajar conjuntamente con el EPCO en proyectos grandes, como es el relleno sanitario, como un sueño anhelado que tenemos, que es la contenerización soterrada de la basura, entonces realmente se vienen buenos días para la Tacunga, y decirles que obviamente es una tasa de un dólar y de dos dólares, es una tasa baja, en comparación de la tasa básica que tiene, por ejemplo, Cuenca, tiene seis dólares con ochenta, Ambato, tres dólares con cincuenta, entonces realmente, sí decirles que nosotros, esa contribución obviamente, tienen que siempre estar vigilantes, de que en este caso se inviertan en mejorar el servicio, en mejorar las condiciones del relleno sanitario. Y es que una parte del acuerdo precisamente entre Pagal y el EPCO, era que se realice una difusión masiva, para que la gente conozca, que de hecho no se está incrementando el cobro de la luz, ¿está lista ya esta campaña, ingeniera? Bueno, yo tuve una reunión con María José, con la ingeniera, realmente yo me di cuenta que no sabía nada de lo que es comunicación, ella me hablaba de los flyers, a tantas cosas que yo le dije, sabe que yo conmigo no va a comprenderse, porque yo soy técnico, soy ingeniera agrónoma de profesión, tengo maestrías, pero no en comunicación, entonces yo respeto a cada quien en su tema, entonces por eso yo fui a hablar con el señor alcalde, como es un convenio entre el municipio, el EPCO, y en este caso de Pagal, fui a hablar con el señor alcalde, y él dispuso que al jefe de comunicación, al director, se haga cargo de coordinar directamente con el EPCO. Entonces nosotros estamos en eso, esperando de que se produzcan los audios, los videos, o el diseño, para nosotros inmediatamente ponerlo a producción, y obviamente también pautar en los medios de comunicación, con los que vamos a tener propaganda, porque esto también nosotros ahorita estamos impedidos de tener publicidad, pero a partir de febrero ya podremos nosotros pautar en los principales medios. Y que los ciudadanos de hecho no se asusten, no piensen que ha sido un incremento en la luz, que tengan en cuenta que cuando se acerquen a pagar hasta el EPCO, es por la recaudación de Pagal. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Confía su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básicos Hermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confía en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. El Cantón Latacunga tiene hermosos parajes, que son una muy buena opción para disfrutar del feriado de carnaval. Uno de ellos es la Parroquia Belisario Quevedo, que ha preparado eventos para que todos los latacungueños nos quedemos en nuestro cantón. Lunes 11 de febrero, Feria Gastronómica. Martes 12 de febrero, Desfile de la Interculturalidad. Concurso de danza, en el que se premiarán a los tres primeros lugares. Les esperamos para vivir un carnaval en familia, con paisajes únicos, para que propios y extraños disfrutemos de nuestras tradiciones. Mario Ataballo, presidente del GAT Parroquial de Belisario Quevedo. Nuestra provincia es dinámica, comercial, laboral y en constante desarrollo. Se hacen obras, se organizan eventos, hay empresas y emprendimientos, y es necesario publicitarlos para que la ciudadanía los conozca. Su mejor inversión, un buen anuncio, que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire, con las mejores imágenes y una buena idea creativa, elaborado por BTV Producciones. Ya que un gran negocio sin una buena publicidad, deja de serlo. Ambas sodas, somos una empresa productora de bebidas, con amplia trayectoria en el país. Pasión, compromiso, trabajo en equipo e innovación, nos hacen gente de excelencia. Ambas soda, nuestros productos marcan la diferencia. Fruki soda, la otra, espera grandes sorpresas de Ambasoda, el color de la sed. www.ambasoda.com Continuamos con el programa del día de hoy, esto es Cotopaxi al aire. Hace algunos días mantuvimos un diálogo con el vicealcalde Oscar Kulki, y él mencionaba que estaba preocupado, e incluso decía que va a pedir que se retire el cobro del un dólar y de los dos dólares, que se lo está haciendo pagar, puesto que hay sectores en la zona rural sobre todo que no tienen el servicio y que aún así tienen que pagar, y que de hecho se le había solicitado a usted, ingeniera Cañar, un informe al respecto. ¿Cómo está esta situación? Bueno, a mí no me han solicitado nada, porque todo se hace por escrito y yo no he tenido ninguna solicitud, y realmente ese es el trabajo de ellos, fiscalizar, pero yo recibí los audios de una reunión en la que el concejal Coche estuvo con el concejal Kulki diciendo que ese dinero iba para el pago de la deuda, que había perdido de pagar un juicio y que iba para el pago. Eso es completamente falso. Realmente yo pienso que las autoridades siempre tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, porque en todo lado hay una persona que si no va a conversa, por lo menos graba y se sabe lo que dijeron. Esos recursos justamente son para el relleno sanitario. Todos somos responsables del relleno sanitario. ¿Por qué? Toda la gente se recorta el cabello, esa basura va al relleno sanitario. Toda la gente se enferma, esa basura hospitalaria va al relleno sanitario. Entonces realmente yo pienso que más bien deben coadyuvar a que mejoremos la gestión, y ahora que se ve que pagarla mejorado, pues yo sí creo que es importante que nos sumemos a este trabajo y que seamos más bien propositivos. Y yo siempre del señor vicealcalde siempre he tenido buenas sugerencias, pero realmente de lo que usted me manifiesta no he conocido. Respecto de esto entonces, ingeniera, ¿está garantizado que lo que se está recaudando, el 1 y 2 dólares, no van al pago de la deuda de Global Parts, sino los 200 mil dólares que se ha recaudado hasta el momento van para el relleno sanitario? Bueno, justamente uno se entera de todo, y realmente yo pude ver una grabación, escuchar una grabación donde va a estar el señor Kulki con el concejal Koch, en la que decían que Pagal ha perdido un juicio, y que tiene una deuda de 2 millones 600 mil, y que ahora ese dinero va a ser, es para el pago de la deuda, pues decirles que es completamente falso. El aporte de un dólar que usted envía al sector rural, se van a adquirir contenedores para el sector rural. El aporte de 2 dólares en el sector urbano son para el relleno sanitario. Cada parroquia, cada ciudadano es responsable de la basura que se genera. Nosotros tenemos 2 días en cada parroquia que mandamos 2 vehículos recolectores a recoger su basura. Toda esta basura va al relleno sanitario, que está ubicado en Inchapo, en la parroquia Loyal Faro. Entonces, obviamente, es muy importante que todos contribuyamos, porque nadie puede decir, como viene la gente y dice, lo que pasa es que a mí nunca me recogen la basura, y yo le digo, mire señor, ¿usted dónde se hace el cabello? Se recorta el cabello y me dice, aquí en La Tacunga, y a toda esa basura nosotros llevamos. ¿Usted va al hospital de La Tacunga? Sí, toda esa basura nosotros llevamos. Entonces, nosotros tenemos varios servicios, los contenedores en la ciudad, para que la gente ubique ahí su basura. Toda esa basura va al relleno sanitario. Y también, obviamente, para la contenerización del sector rural. No se está utilizando para pago de deuda, eso es completamente falso. No se está utilizando para el pago de sueldos, porque nosotros tenemos otros ingresos que, en este caso, sustentan ese pago. Y, obviamente, decirles que, ¿qué más querían? O sea, tienen que pagar. Tenemos que pagar la orden de un juez. El juez nos dio cinco días para pagar el un millón novecientos. A proveedores se debía seiscientos veintinueve mil dólares. Entre ellos, por ejemplo, todavía se debe del arriendo del papá del señor vicealcalde. Toda la gente conoce que el local que estaba Epagal, algunos creían que era propio, era un local arrendado por el cual tenían que pagar un arriendo al papá del señor vicealcalde. Entonces, realmente, que aún no le cancelamos también, ¿no? Porque resulta que Epagal hizo una inversión en esos predios por cerca de cuarenta y cinco mil dólares. Ahí está el dinero que se pagó de los impuestos invertido en el local del papá del señor vicealcalde. Entonces, realmente, decirles que, en esto de lo que es el cuidado ambiental, la gestión de desechos, un relleno sanitario que ya debió tener la tacunga desde el año dos mil doce, donde se mitiguen los impactos ambientales que causan la mala disposición de los desechos, la generación de lixiviados, de gases, todo eso enferma a la población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos para cuidar el ambiente, trabajar en conjunto. Y realmente me sorprende del señor vicealcalde porque yo siempre que he conversado con él, más bien ha sido propositivo, más bien ha puesto a disposición, por ejemplo, a su personal para el mantenimiento de los contenedores, para que nos ayuden, para que nos guíen. Entonces, sí me sorprende realmente que en este año político haya ese tipo de conversaciones, ese tipo de información hacia la población. Información que realmente es muy delicada porque nosotros podemos tener las grabaciones y el momento que nosotros les demandemos y les digamos, a ver, demuéstreme que ese dinero fue utilizado para pago de deuda. Van a tener problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un dicho que dice que el mentiroso cae más rápido que el ladrón. Entonces, realmente sí es importante que tengamos mucho cuidado en dar esa información a la población y realmente en este año político que todo mundo tiene aspiraciones, ¿no? Porque usted cuando probó algo ya tiene sus aspiraciones. Entonces, realmente sí hacerles una invitación a que más bien trabajemos en conjunto. Podemos utilizar muchos temas para la política, pero el cuidado ambiental sí es cuidar la vida de la población y requiere muchísima responsabilidad y sobre todo siempre decir la verdad. Respecto a esto, ingeniera, ya se tienen los 200 mil. ¿Cuánto hace falta recaudar para el relleno sanitario? Mire, el relleno sanitario, el cierre técnico, se decía que cuesta un millón y medio. Eso dice el estudio del Ministerio del Ambiente. Pero nosotros, yo le conversaba con el señor alcalde que el cierre técnico vamos a hacer con menos de 100 mil dólares. ¿Por qué nosotros estamos invirtiendo más en el relleno sanitario? En el botadero municipal, en el cierre técnico, que es lo primero que tenemos que hacer, porque ya lo vamos proyectando para un relleno sanitario. Entonces, por ejemplo, ahí le dicen que debemos poner un cerramiento de alambre de púas. Ya está el cerramiento de alambre de púas. Pero nosotros lo vamos a mejorar. Vamos a hacer un cerramiento con malla electrosoldada de tal forma que no puedan ingresar perros, que no puedan ingresar vectores. Entonces, dale más seguridad. ¿Por qué? Para proyectarle para un relleno sanitario. Dice que se debe hacer una celda de desechos hospitalarios de 2 metros por 6 metros de largo. No le hicimos de 2 metros por 6. Le hicimos de 6 metros por 24 metros. De tal forma que sea más, que dure para más tiempo, para que la tacunga tenga más tiempo de ir a botar ahí sus desechos hospitalarios. Entonces, nosotros ya vamos implementando nuevas mejoras para irle convirtiendo en un relleno sanitario. En este momento ya nos encontramos haciendo los drenes delixiviados. También nos encontramos haciendo los ductos para gases. Y también vamos a contratar, en este caso, una fiscalización en el cual estamos viendo un ingeniero civil que tenga experiencia en lo que son rellenos sanitarios. ¿Para qué? Para ir ya viéndole ya para proyectarle a un relleno sanitario. Porque yo no pienso que ahorita, en estos momentos, o Aló diga, sí, vengan a ponerme aquí un relleno sanitario. O Pasto Calle diga, sí, aquí va el relleno sanitario. O la 11 de noviembre diga, bueno, aquí póngame. No, no es cierto. Ya es un sitio que es, en este caso, apto para relleno sanitario. ¿Por qué? Porque es una zona seca, donde no hay mucha lluvia. Es una zona donde no hay ríos en el contorno. Y es una zona, sobre todo, que ya ha sido calificada con el 85% de probabilidad de que sea un relleno sanitario el mejor sitio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos traído al Ministerio del Ambiente, hemos traído a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, incluso personas del Ministerio de Salud estuvieron verificando que este sitio es el más apto para relleno sanitario. Vamos a ir a la pausa, televidentes. Ya volvemos en la parte final. Confía su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Cermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confía en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. El Cantón Latacunga tiene hermosos parajes, que son una muy buena opción para disfrutar del feriado de carnaval. Uno de ellos es la Parroquia Belisario Quevedo, que ha preparado eventos para que todos los latacungueños nos quedemos en nuestro cantón. Lunes 11 de Febrero Feria Gastronómica Martes 12 de Febrero Desfile de la Interculturalidad Concurso de Danza en el que se premiarán a los tres primeros lugares. Les esperamos para vivir un carnaval en familia con paisajes únicos para que propios y extraños disfrutemos de nuestras tradiciones. Mario Ataballo Presidente del GAT Parroquial de Belisario Quevedo Nuestra provincia es dinámica, comercial, laboral y en constante desarrollo. Se hacen obras, se organizan eventos, hay empresas y emprendimientos y es necesario publicitarlos para que la ciudadanía los conozca. Su mejor inversión, un buen anuncio que lo puede difundir en el programa Cotopaxi al aire con las mejores imágenes y una buena idea creativa elaborado por BTV Producciones. Ya que un gran negocio sin una buena publicidad deja de serlo. Ambas odas somos una empresa productora de bebidas con amplia trayectoria en el país. Pasión, compromiso, trabajo en equipo e innovación nos hacen gente de excelencia. Ambasoda nuestros productos marcan la diferencia. Fruki Soda la otra espera grandes sorpresas de Ambasoda el color de la sed. www.ambasoda.com Llegamos al final del programa del día de hoy televidentes y queremos preguntarle ingeniera ¿a cuánto asciende el presupuesto de pagal de este año? Mire las cosas cuando yo recibí la empresa recibí con un presupuesto de un millón ochocientos un millón novecientos más o menos de los cuales medio millón estaba desfinanciado porque no existía ese ingreso. Ahora tenemos un presupuesto de cuatro millones doscientos cincuenta mil dólares por lo tanto tiene que tener la tacunga claro de que se debe mejorar la gestión. Por eso es que están viniendo carros nuevos contenedores nuevos adicional obviamente la empresa está dispuesta a invertir en el para el relleno sanitario tiene cerca de cuatrocientos mil dólares también estamos viendo la posibilidad de comprar barredoras mecánicas de las que tienen en Quito no de esas pequeñitas sino de las de Quito entonces realmente si es un presupuesto importante que ha realizado la empresa estamos hablando de más o menos un presupuesto de treinta mil dólares por parroquia rural para lo que es compra de contenedores entonces son sueños son anhelos que realmente no se tenía antes pero que ahora vemos que se van cristalizando porque ya están debidamente financiado el presupuesto estamos mejorando la gestión uno de los pilares fundamentales para mejorar la gestión ha sido el aporte de las empresas ahora la gente sabe que las empresas están en este caso depositando para la empresa Epagal porque nosotros por ejemplo de Nova Cero nos hace una inversión más de trescientos mil dólares por año que deposita Epagal igual las otras empresas las empresas grandes de aquí de la Tacunga cada mes están depositando cerca de cinco mil dólares o más de cinco mil dólares mensual a la empresa Epagal entonces realmente el presupuesto de Epagal en su mayor parte es de las empresas y también de los hospitalarios otra parte importante es de los hospitalarios a mi ingreso había 167 generadores de desechos hospitalarios teníamos problemas teníamos quejas por el trato por la mala atención cambiamos al personal de la empresa en la parte de hospitalarios les pusimos personal femenino la conductora y la ayudante son mujeres y mejoró ahora tenemos por arriba de trescientos generadores incluso bajándoles la tasa nosotros recibimos más dinero porque antes tenían una tasa de cincuenta y cinco dólares bimensual hoy pagan diez dólares o quince dólares si es que son en este caso consultorios entonces incrementar el número fue un éxito realmente y bajarles la tasa para que hayan más clientes que requieren de nuestro servicio esos son los ingresos que tiene la empresa Epagal y obviamente también tenemos ingresos por multas la ciudadanía que no cumple tiene que ser multada tenemos un ingreso de un dólar cincuenta cuando usted no saca las hierbas del frente de su casa Epagal le va y le saca pero se factura un dólar cincuenta por metro cuando hay un lote baldío que está abandonado también se factura dos dólares por metro cuando se realiza la limpieza entonces si son ingresos importantes que ha tenido la empresa obviamente por la gestión no porque si usted mejora la gestión si usted mejora el servicio obviamente como es en los hospitalarios mejora la recaudación y mejoran la cantidad del número de clientes para tomar en cuenta ingeniera y recordarle a la ciudadanía que cuando generan grandes cantidades de basura o habíamos visto hace poco que había fotografías de árboles que los habían dejado botados en la vereda la ciudadanía puede pedir el servicio de Epagal para que se retire esto y no tenerlos en el espacio público mire nosotros tenemos el servicio gratuito de recolección de Terex cuando una persona va a botar un árbol o cuando va a botar un mueble viejo una cocina nosotros nos envían un mensaje inmediatamente estamos dándoles el servicio pero también hay gente que hace abuso de este servicio porque por ejemplo el día de ayer el fin de semana tuvimos una persona que prácticamente taló todo su jardín y lo colocó en la vía entonces eso que ya llena una volqueta usted es el responsable de coger esos desechos e irlo llevando porque Epagal tiene la responsabilidad únicamente de los desechos domiciliarios y hospitalarios sin embargo tenemos esa recolección de Terex cuando sea un árbol nosotros con mucho gusto lo hacemos pero cuando ya sea una gran cantidad por favor respetemos la ciudad no es cuestión de que usted coja la basura y la coloque en la puerta de su domicilio o mejor del domicilio del vecino para que le multen al vecino y no a usted todos somos responsables de que esta ciudad esté limpia esté hermosa y salgamos adelante porque si usted hace que arroja más basura más cuesta y que es lo que pasa tenemos que pensar en reajustar la tasa porque usted sabe que la constitución es muy clara en lo que se debe pagar en este caso la contribución como es servicios de agua potable servicios de basura dice clarito la constitución y que al menos este debe ser sustentable es decir lo que usted paga ese costo debe ser el servicio si nosotros seguimos ensuciando la ciudad sube el costo entonces realmente nosotros tenemos que cumplir la ley porque usted conoce somos funcionarios públicos sujetos a las normas de contraloría sujetos a la constitución sujetos a la ley antes pensaban que Epagal era una empresa público-privada que por eso se manejaba diferente no Epagal es 100% pública y se rige a las leyes del sector público y obviamente es lo que nosotros cuidamos de cumplir a rajatabla porque caso contrario luego somos llamados la atención y hasta aglosados por contraloría cuando hacemos las cosas mal gracias ingeniera por habernos acompañado a usted muchas gracias y a toda la ciudadanía sigamos adelante la visión que tenemos es ser la mejor ciudad en lo que es gestión de desechos y creo que si todos nos unimos vamos a salir adelante así es gracias ingeniera y gracias a ustedes también televidentes por habernos acompañado hasta una próxima chau 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 Gracias por ver el video.